Otra vez bienvenidos a las sesiones virtuales de las orquestas populares de la alcaldía de Iztapalapa Esta es nuestra sesión número 7 y vamos a trabajar la parte de el bajo de la canción Te quiero de los hombres Bueno, otra vez aclarando, como se pueden dar cuenta, este es un bajo de 5 cuerdas Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Los bajos normales o los más usuales solamente tienen 4 cuerdas Es decir, la que está añadida en este caso es la quinta cuerda Así que no la vamos a utilizar Recordamos, si queremos practicar la parte del bajo en una guitarra normal Solamente utilizaríamos desde la tercera cuerda hasta la sexta Es decir, la primera del bajo corresponde a la tercera de la guitarra La segunda corresponde a la cuarta La tercera corresponde a la quinta Y la cuarta corresponde a la sexta Todas al aire y después de eso todo es lo mismo Muy bien, comenzamos ahora con la sección A O la parte A Muy bien, vamos al bajo Entra con un pequeño adorno Que complementa la introducción de la guitarra Y empezamos aquí Muy bien, empezamos en la segunda cuerda en el traste número 7 Luego vamos a la primera en el cuarto En el cuarto, en el traste número 4 Regresamos a la segunda Después en la misma segunda en el quinto traste Y luego en el cuarto Después tercera cuerda en el séptimo traste Y finalizamos en la tónica Que es la tercera cuerda en el quinto traste Más lento Vamos con la parte A O la sección A propiamente dicha 4, 1 2, 3, 4 Esa es la sección A Es una parte que se repite dos veces Siempre como esta Que es la segunda O la sección A Es una parte que se repite dos veces Gracias por ver el video.